pato pato de fruta a fruta afuera no eramos raritos como tu no aqui no se hace eso aqui se juega al al teto la peste alta sera la peste y ya esta no 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 eso no era la peste alta tu has jugado a oli la peste alta y como era la peste baja que me estaba vacilando pero es en plan te vas a la peste y te escondias me vacuno no yo decía me ternera en vez de me vacuno me ternera eh chicos vale acabo de tirar a uno ya esta eh chicos vale que os iba a decir que la peste alta consiste en que tal vez la gente que nos ve se ha jugado a la peste alta que lo diga y se ha jugado a la peste tambien consistia en que la gente osea jugabas con bellos amigos entonces si tocabas al suelo tenias la peste y si no tocabas el suelo no tenias la peste osea me esta robando de un sitio a otro sin de esto eh tenéis alguno un pico bonito y hermoso yo yo pero no estoy utilizando pues necesito diamantes necesito casco pies y pantalones lo estoy pegando vale osea por favor un poquito de respeto y un poquito de paciencia vale vale yo creo que me vea que mas vale ah bueno pues no vale he tirado a otro sabes lo que significa eso osea apuesto en mi vida tio que bonito eh apuesto en mi vida apuesto en mi vida por ti claro claro seguro que no sabe ni lo que significa la cancion y la esta cantando quien tu a perdone le recuerdo que yo tengo el nivel b2 de ingles el b58 no pero tengo el first tu tienes el nivel p2 ese tambien pero no tengo el nivel first certificate of first let me have bueno si quieres te hago una foto eh lo tengo en casa y que me haga una foto quiere decir que ya tiene un nivel eh oye que me vas en casa no significa que no hayas falsificado celo perdon perdon eso seguro que lo esta haciendo ahora con el pain que tengo el first certificate que le costo a mi madre 180 euros que fuera el examen eh que no es barato y lo suspendiste seguro que no lo suspendí estuve años preparándome para el examen y eso es verdad eso es verifico un señor un señor un señor eh pelado a tu casa pelado a tu casa un señor a ver necesito cosas porque a ver os cuento mi vida eh yo no pero me vendría muy bien tambien vale como me estoy muriendo de hambre eh alguien esta disparando y yo tambien necesito comida tengo 41 diamantes si me ponéis una mesa de crafteo os crafteo lo que querais mi armas ah vale mi arma a ver voy a intentarlo que no tengo madera bueno yo voy a recoger madera para ayudarte vale pero una grafting table in the sky if your sky full of stars all you see iiii oye en cagar eso es verdad mentira yo nunca cago me estoy muriendo de hambre chico ya no cagas osea tu eres una persona que no caga o que podemos cambiar de tema no me gusta hablar de caca en mis videos porque la caca es buena es orgánica ya pero no me parece agradable eh dame 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 o sobra diamante si si que quieres unos eh viene un señor pues yo me tengo que aconder porque no tengo comida me encanta porque digo que viene un señor y siguen crafteando que no tengo un señor de lejos tio que no tengo comida como consigo comida puedo caer comida del árbol o algo si rompes hojas puede caer una manzana no 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 lo que puedes hacer es suicidarte y entonces cuando te suicidas se te recupera la vida sabes es un poco sucio pero bueno a veces no pasa nada por hacerlo pero no a mi no me engañes que lo estaba pensando es que se ha quedado callao se ha quedado callao en plan eh vale me tiro no porque estaba pensando en la guerra de los huevos diciendo hostia si me tiro pues vuelvo en la guerra de los huevos en la guerra de los huevos has traducido el nombre ex war ex war cooling tu tambien tienes el b2 zeus yo tengo el b2 vale vale zeus que estamos ya en otra isla ven pero donde estas ahi pero es que no puedo ni correr uff que de gente pavo que de gente venga venga tu pasa loco olivi very careful que estoy llegando vale tenes comida eh jeff tengo comida por favor que me estoy muriendo eh necesitas comida claro pues toma ahí tienes pescado que gracia pero con esto no hago nada david cometa una manzana dorada o tampoco tienes ahora si a ver nuestro compañero tiene de todo ahi le faltan pantapalones eh pero no tengo pantapalones para ti espérate 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 que no puedo esperar vale chicos hago puente eh vale te he dado comida y la necesitaba imagínate eh a la otra isla debo de llegar vale hay un señor teosis es que lo he intentado disparar pero no le doy ahora si uh me dispara ostia nos estan disparando por todos lados vamos chicos vamos a por ellos voy con vosotros vale 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 hay alguien aqui si hay uno abajo rojo abajo donde en la mina si ahi esta donde esta oli no se donde esta oli abajo en la mina ah vale si la has matado no ole ole no sobra la comida otra vez no es que vuelvo a estar yo no no me sobra la comida de hecho no tengo si no yo tampoco ah si tengo dos filetes ah pues yo tenia un cuenco de de estofao de ese pero no te lo queria da me estas cuencando zeus ok pues esta muy bueno yo quiero aprender a hacer estofao de setas ah que he matado pero de verdad vamos al centro chicos podria cundir mas que ir a otro lado podria cundir si es verdad podria cundir tambien podria no cundir hola no solo te queria saludar ah hola oye deja de hacer el tonto y vamos al centro que si que si vas tu y nosotros nos saltamos pero como vamos ahi si estas tu ahi claro pero que me va a morir me van a matar pero si no hay nadie que te este mirando ah no hay un tío de arriba disparandome no hay un tío de arriba disparandome no que dices ostia me estas mirando pero ah si es verdad hay que nos va a disparar ah la le he dado vale oli has llegado hay que esta aqui que hay uno aqui socorro socorro no me muero me muero me muero me muero me muero no puedo salir no puedo salir tomate la manzana tomate la manzana que gusto te acabo de tirar una ah me quemo yo tambien que no te peguen que no te peguen me muero tomate la manzana que pesado es este señor que se esta quemando y no se muere muerete hombre señor que pesado es vale ha muerto vale ha muerto vale ha muerto pero es que cacho armadura pero es que cacho armadura tenia tambien eh que no me encuentro eh pero si estamos en el volcán mira ceos ah hola eh tenis manzanas eh no no me he quedado sin tio me voy a quitar los shaders quien es shaders jo es que me gustan mucho ay pero si hay comida en los cofres lo que pasa es que nos buscáis que eh que dices de skype que nos buscáis ha dicho ah eh vale tengo alguien delante dos personas bonitas y hermosas que estan dispuestas a matar donde yo voy yo voy delante espera espera vamos a ver donde nos estan todos y asi pues nos organizamos un poco eh vale 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 a ver eh celu te voy a dar un regalo vale ah si 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 es un pastel eh no es mejor me gustan de limon el que y de chuches eh el pastel ah toma celu pa ti vale dame dame regalo oh oh toma toma cabrones gracias voy a intentar buscar una manzana ay quien esta disparando porque nos dispara alguien oye necesitamos matar a un team de uno un team de uno un team de dos y a un team de cuatro que somos nosotros mira delante he visto al de uno donde esta? delante mio mmm vale vamos a hacer puente hacia el no se si es el de uno o el de dos no de hecho mira hacelo yo que arriba hay uno que viene que viene que viene donde estas? que esta detras de mi que esta detras de mi donde esta? pero donde estas tu zeus pues en el centro ah vale 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 en este mapa si le viamos abajo malo osea tiene que estar el abajo nuestra osea no se si me entiendes si yo os entendio porque nos hace knockback hacia abajo si lo veo ahi esta Hugo venga Hugo a tu casa venga a tu casa pídate loco ahi esta que bien me habéis salvado la vida pobre Hugo no? vale se lo esta haciendo puente le voy a tirar oh lol en serio lo has dado? lol vale tenemos dos dos delante mira donde esta mirando zeus bueno ya lo ves no Oli yo estaria por vale podemos ir por las islas eh porque hay puentes osea que vamos a devolver a nuestra isla de antes si creais si mejor si 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 o podemos usar este puente y hacer puente hacia esa isla que prefieres? mmmmm no se yo prefiero volver en verdad yo tambien vamos a volver por donde hemos venido chicos venga va a la vuelta vamos a los puentes de teravitia que no se ni lo que es eso pero si un puente de teravitia es una pelicula muy bonita ah pues no lo he visto te digo el final NO jiji es real que mueren todos mira como la vida seguro que no, no mueren todos alguien morirá seguro porque es triste la película es igual que no no no, muérete la vitiá ¡sabes quién es la vitiá! el pueblo supongo o el pueblo es una vlogger ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Vale, Zeus, ¿estás ya con nosotros? Ah, ya sé quién dice, Zeus Tengo manzana de oro Super chetada y super dorada Ah, vale, yo también lo he pillado ahora Eh, vamos a por ellos Entonces, ¿o qué? ¿Tienes una manzana virgen? Eh, ¿cómo? ¿Poli? ¿Una manzana virgen, tío? ¿Una manzana normal? Eh, no. Yo he intentado buscarla, pero no No existen las manzanas virgen Vale, Zeus, pues, tómatela en un 8, Celo Eh, sí, me la he tomado ya Vale, pues entonces, métete en la lava para coger fuerza ¿Cómo? ¿En la lava? Métete en la lava, Celo, con la de noche no pasa nada ¡Que no le hagas caso! Sí, 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 venga, vamos, vamos Vale, ya está, he cogido fuerza ¡Ah! 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 ¡Por Nardia! ¡Ah! ¡Por Mordor! Vale, tiene manzana de noche este señor, eh ¡No! ¡No, tío! ¿Te has caído? Vale, ahí te haba uno, ya está ¡Ue! ¡Jejeje! ¡Por Terapia! Por Terapia, todo esto ha sido gracias a Terapia Que cuando estaba saltando en el aire Me ha vuelto para atrás Me ha dejado en el aire cayendo Cubelag Sí, eso es el cubelag de este servidor Estoy harto de vivir Pero no pasa nada Bueno, chicos, vamos a pedir este vídeo Que hemos jugado Donde hemos disfrutado Y hemos divertido jugando a Y hemos ganado Y hemos petado Y hemos comido Y hemos cantado Y hemos jugado Y hemos palado Y hemos talado Y hemos hablado Bueno, y ya es suficiente Y si queréis podéis dejar un me gusta Podéis suscribiros Tenéis sus canales en la descripción Muchas gracias Zeus Muchas gracias Oli Por estar ahí conmigo Ay, sí, gracias Nada, mujer ¿Cómo que mujer? Oye, que soy Mulan en Steam Pero no quiere decir que sea mujer, eh O sea, aquí por partes Así que bueno, chicos Me despido Si queréis podéis dejar un me gusta Como digo Comentáis si os ha parecido Y os recuerdo que Tendremos más vídeos mañana O tal vez hoy Incluso un segundo vídeo Así que nos vemos, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Chau, chau! Adiós Y hemos acabado Adiós